¿Se avecina un paro de profesores? PQE habló sobre la suspensión de la licitación de FOMAC. Ante la declaración del presidente sobre la detención de la licitación para operadores de salud de FOMAC por presuntos casos de corrupción, la PQE se pronunció y aclaró que sí entrarán a paro. El proceso de licitación para seleccionar a los operadores de salud del Fondo del Magisterio FOMAC se encuentra pausado. El presidente Gustavo Petro ha tomado la decisión de suspender la licitación que buscaba encontrar nuevos operadores para la atención médica de los maestros en el país. Esto ha generado inquietud entre los docentes de Colombia y se ha especulado sobre la posibilidad de un paro de maestros en protesta contra el gobierno del presidente Petro. El FOMAC es un sistema encargado de financiar las pensiones de los docentes en Colombia. La entidad adscrita al Ministerio de Educación, de Trabajo y de Hacienda garantiza la seguridad financiera de los educadores y los recursos de la salud. La reciente pausa en la licitación de FOMAC ha despertado la preocupación de PQE, ya que esta interrupción podría afectar la estabilidad y los derechos laborales de los maestros. Ante la suspensión de la licitación, los maestros no tienen claridad sobre cómo se garantizará su sostenibilidad. Se esperaba que a finales de octubre se diera inicio a una nueva licitación que pudiera mejorar el servicio. Sin embargo, Petro ha decidido detenerlo debido a los presuntos hallazgos de corrupción dentro del FOMAC. La PQE ha estado constantemente denunciando la corrupción en el FOMAC, según cuenta Ayala. Vale la pena recordar que PQE llevó a cabo un paro en agosto pasado debido al deficiente servicio al que se enfrentan los maestros. Nosotros estamos pidiendo garantías en cuanto a nuestras prestaciones de salud, que se abra una correcta licitación. A pesar de la situación, el presidente de PQE ha aclarado que la intención no es convocar a un nuevo paro en este momento, sino más bien buscar garantías con respecto a las prestaciones de salud para los maestros. Nosotros no nos vamos a ir a paro, señaló Ayala. La PQE ha reiterado que se mantendrá vigilante y atenta a la evolución de esta situación y que tomará las acciones necesarias para proteger los intereses y derechos de los docentes en el país. A medida que avance el diálogo entre el gobierno y el sindicato de maestros, se sabrá si la medida de paro se aplicará.